Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en Ponte al Día y hoy tenemos aquí, vamos a hablar de protetora de animales y tenemos aquí con nosotros pues a Luis Amor y a José Miguel Calabuch. Así, ya sabéis, en marzo nos va a llevar a las fallas. Bueno, pues vamos a entrar en el tema y el tema de abandono, el tema del mundo animal que no se respeta como se debería, creo, ni se cuidan como se debería. Compramos un juguete y luego no sabemos qué hacer con él. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo se vive ahora mismo? Pues la verdad es que se vive bastante mal. De hecho, este año es uno de los mayores abandonos para nosotros, para nuestra protetora, que hemos vivido. Nuestra labor, por ejemplo, consiste en sacar perros de las perreras, es en lo que más nosotros nos trabajamos y los que más lo necesitan dentro de las perreras, que serían los abuelitos y sobre todo las mamás preñadas y las mamás bebés y con sus bebés, vamos. Porque aunque sí que es verdad que en las perreras ya está prohibido lo que es la muerte, sí que es verdad que nos ha pasado de tener reservado algún perro y a los cinco o seis días decirnos que ya no está. Entonces, sí que es verdad que por ley está prohibido, pero que sí que existe. Y bueno, nuestro trabajo más bien, pues ya te digo perreras y también, bueno, si alguna compañera de otra ciudad o de otra comunidad nos pide ayuda porque ha rescatado un perro de la calle o por lo que... porque sí que es verdad que nosotros tenemos abandono, pero donde más abandono hay es en comunidades donde existe la caza, en comunidades sobre todo en Castilla, Castilla y León, Extremadura, Andalucía... Nosotros tenemos otro tipo de abandono, nosotros tenemos lo que nosotros llamamos las cadenas, que tú vas paseando por cualquier aldeita de por aquí y nosotros nos fijamos que aún existe mucha cadena. Entonces, es otro tipo de abandono y de maltrato. De maltrato. Y de maltrato. De abandono también, porque claro, tienes al perro ahí y la gente, lo típico que dice, no, si es que lo tengo para cuidar. Pero vamos a ver, si es que cuidar, eso no es... no te cuida ni de la casa, porque como mucho te hará guau, porque si entra a alguien, más fácil tener a un perro atado ahí y que te entren. Es que vamos, es que es ilógico totalmente. Y entonces, pues eso, que nosotros nos dedicamos a eso. Bueno, ya me fui a lo de... Sacarlos de las perreras y ayudar a la gente que los rescate de la calle, donde sea. Puede ser Lugo, Orense, Sevilla, Córdoba, Huelva, tenemos perros de todas las comunidades. De todas las comunidades. Cáceres, Badajoz, muchísimo también. Bueno, vosotros los componentes de la protectora Alco de Abella. ¿Cuánta gente compone la Portugal? Muy poca. Muy poquita. Somos cuatro. Sois cuatro. Nosotros realmente somos voluntarios. Después está nuestra compañera Bego y su hija, que son realmente quienes la protectora legalmente. Nosotros somos voluntarios desde 2013, pero... Pero muy activos. Pero muy activos. Sí, nos fuimos involucrando. Sois poquitos, pero no movimos. Muy pocos. Es que es complicado ser mucha gente. Cuando es mucha gente, eso interesa cuando tienes refugio. Nosotros no lo podemos tener, no lo podemos mantener. La normativa municipal exige unos requisitos muy difíciles de cumplir. Entonces, o tienes mucha gente y dinero, o eso es imposible. Entonces, bueno, lo que se hizo fue pasar a utilizar casas de acogida que puedan cuidar de los perros y en las mejores condiciones, pero claro, con muchísimos menos perros que cuando teníamos. Es un poco como el boca a boca, ¿no? De decir, bueno, mira, tengo aquí este perro que también me lo cuida. Se pide ayuda. Hay gente, adoptantes, anteriores adoptantes, que bueno, pues nos dicen, oye, pues me la llevo por acá. Sí, nos brinda mucha ayuda. Y bueno, y así subsistimos como podemos, como todas las protectoras, ¿eh? Unas mejor y otras personas peor, pero como podemos. Y creo también, es un pensar mío, que quizás en las casas de acogida, nosotros vemos realmente cómo son los perros para después ayudarnos a la adopción. Porque claro, si yo tengo un perro en mi casa, pues está conviviendo conmigo. Yo sé cómo va a ser ese perro, cómo va a actuar cuando esté en una casa ya adoptado. Yo sé el tipo de carácter que va a tener, si es miedo, si es miedoso, si ya ha pasado ese duelo. Porque muchas veces vienen, como decimos, no vienen siempre abandonados y hambrientos. Vienen tocados de corazón. Y maltratados. Porque al ser maltratados vienen con la cabeza como muy tocada. Entonces nosotros, al tenernos en casa, pues como que podemos después dirigir mejor hacia una adopción. Yo creo, ¿no? Cuando te piden algo un poco a la carta, sabes. Nosotros sabemos qué dar o qué no dar. Claro, una cuestión que siempre tuve duda yo de ese tema. ¿Un perro maltratado puede ser potencialmente peligroso? O sea, para mí. No, peligroso no. Peligroso, al principio, sí. Yo creo que no. Pero sí, sí, sí. Porque te acuerdas el perrito de un... cerca de un campamento de aquí de Ferrol. Marginal. Que el dueño, pues dormía con... era una perrita que dormía con ella. Bueno, pero al principio, sí. Dormía con ella en la almohada. Ese señor tuvo que ir a una residencia. Recogimos la perrita y la perrita nos mordía. Claro. Al principio nos mordía. Se veía atacada totalmente. Confianza, claro. Pero eso es al principio. Después hay perros que no se curan nunca. Porque, de hecho, yo tuve una en casa que ahora falleció el año pasado. Que ese miedito lo tuvo siempre. Sí, la desconfianza. La desconfianza. Hasta nosotros, ¿eh? Hasta nosotros, ¿eh? Incluso llevando en casa ocho años. Ella quería, pero como que su alma decía... Nunca le pudimos dar un beso en la cabeza. Porque ella no podía perderte de vista. Ella, en el último momento, se apartaba. Como diciendo, no, que no me fío. Pero peligrosa no. Era un gato reflejo de lo que le había pasado. Es una perra que nosotros nos la quedamos cuando cerramos el refugio. Ella y otro perrito que aún tenemos. Y que sabíamos que esos perros no los entiende nadie. Una persona normal, me refiero. Sí, 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 sí. Tiene que ser alguien que esté en una protectora y sepa que ese perro es así y así hay que entenderlo. Como un niño autista... Sí, claro, claro. Tiene un carácter especial que no todo el mundo es capaz de comprender. O lo quieres así o es mejor que no lo tienes. O sea, que si vosotros os dedicáis a recogerlos, los tenéis, los tratáis y luego los veis en adopción. Los veis en adopción, sí, sí. Bajo un cuestionario, bueno, entrevistas con la familia... Con un protocolo que tendrán que tener para que... Y después también cuando van adoptados también van unos requisitos. Van estelizados, van vacunados, desparasitados por dentro y por fuera... Y todo eso lo hacéis vosotros. Todo eso. Pero eso que sale a vosotros de vuestro bolsillo o cómo es? No, eso suelen ser haber donaciones y también que la persona dotante cubre los gastos veterinarios de esa adopción. Los gastos mínimos. Es decir, vacunas, chip que salen con el chip de la protectora y esterilización. Si el perro ha pasado por el veterinario ingresado, ha tenido cualquier enfermedad, lo que sea, eso nos lo comemos nosotros. Generalmente pedimos ayuda, siempre nos ayudan. Siempre nos ayudan. Sí, la verdad es que tenemos mucha... Nosotros, el dinero que ponemos nosotros se limita a mucha gasolina. Pienso, muchas veces también. Pienso, tiempo, desplazamientos muchísimos, muchos. A Santiago, Coruña, Betanzos, a moverte a por perros... El mundo del voluntariado... Es poner dinero y mucho tiempo. Está claro. Pero yo creo que en todos los ámbitos... Tiempo ya es impepinable, ¿no? Y aparte pues cuesta dinero. De madrugada ir a recibir perros a Coruña, porque el transporte duerme allí y no viene ferrol. Ferrol es complicado, ¿eh? No viene mucho. Sí, no llega mucho a ferrol. Muy poco. Cuando... Estamos ahí en la puntita. Dicen los amigos aquí de Los Limones que es donde se acaba el mar. Sí, sí, sí. Ese es un problema tanto para recibirlos como para las contadas ocasiones que mandamos perros fuera de Galicia. Contadas. Porque cuando tenemos un problema con un perro que ha sido dado una adopción, si está lejos no hay solución. Si nos han engañado, como suelen hacer, si nos han engañado y en su momento cuando no iban esterilizados porque eran cachorros, no lo querían esterilizar o porque acababan encadenados y nos enterábamos. Claro, nosotros nos desplazamos una vez a Muxía. Tardamos dos horas en llegar, en encontrar en la aldea remota el lugar y después encontrar a la persona que no nos cogía el teléfono, después decía que estaba trabajando, pues nos tuvimos que quedar allí toda la tarde. Todo eso es lo que duele de todo eso. Claro, es complicadísimo. Y sobre todo que te engañen. Claro, es complicadísimo porque yo... Porque nosotros vamos con buena fe. Claro, pero yo a lo mejor no, te lo pido y... Claro, nunca sabes 100%. Claro. De hecho nos han recriminado gente, porque siempre se te puede decir algo, que no hacemos un seguimiento correcto. Hacer un seguimiento correcto, en este caso de miles de perros, es imposible. Para empezar tendría que ser muchísima más gente. Nosotros necesitaríamos lo que hacen la mayoría, o algunos, que es que ellos nos manden la información. Mira fotos del perro. Mira cómo está el perro. Pero nosotros... Que hay gente que lo hace. Sí, sí. Pero nosotros estar llamando. ¿Cómo está el perro? Mándanos fotos. Bueno, ahora estoy trabajando. ¿Cuándo puedo? Eso no puede ser. Nosotros damos... Pues ahora no lo sé, pero tranquilamente... 700, 800 perros al año, en adopción. Bueno, cambió un poquito en la pandemia. En la pandemia sí que bajó, y ahora a lo mejor no estamos en ese ratio tan grande. No, porque también tenemos menos perros. Tenemos menos perros también. Pero es igual, 350, 400. Sí, los damos. Y esos son muchos perros acumulados año a año. A los anteriores. Entonces, llega un momento en que si tú ves que los perros están bien, ya no puedes seguir llamando por teléfono. Entonces, tendrías que tener una central telefónica allí. Eso es imposible. No, no, y una base de datos de que, bueno, con nombres, direcciones, teléfonos, sería impresionante. Dependes de la buena intención de la gente y de que cumplan el contrato lo mejor posible que mucha gente no lo cumple. Por eso cada vez somos más restrictivos. Ya salen con el chip a nombre de la persona. No, primero de la protectora, ¿no? Primero de la protectora, sí. Por si hay que devolverlo. Por si hay que devolverlo, poder acceder al perro fácilmente. A veces nos enteramos muy pronto de que el perro no está bien. A la semana. Ese perro, si está a nuestro nombre, tenemos alguna garantía más de recuperarlo. Si está a nombre de la otra persona, ningún juez en caso de ir a... A un juzgado, no te lo devuelven. Y eso ya son años de... Sí, claro, porque el otro es el propietario y a partir de ahí no se puede hacer nada más. O sea, juegas con la buena voluntad de esa persona. Se presupone que una persona que pide adopción a un animal, en este caso un perro, será porque lo quiere cuidar o porque le gusta el animal. Sí, pero no siempre es el caso. No es así, no es así. Siempre es mucho capricho, mucho para mi niño, a lo mejor, que tiene un año, pero Dios mío, cariño. De hecho, un caso que nos ocurre con bastante frecuencia es que el día que tienen que venir a recogerlo, no aparecen. Sí, también. Has dicho que no a otras personas y esta gente no viene. Entonces los llamas... No solemos llamar, ¿eh? Porque si no has venido es que no lo quieres. Pero hay veces que dices, oye, no, no, es que me he vuelto para atrás. Entonces dices, jo, era una mala adopción. No estaban seguros. Sin embargo, hemos hecho todo el protocolo, que es pasar el filtro del Messenger o Instagram, después el filtro del cuestionario y al final resulta que no estaban seguros. Entonces, eso hay que pensarlo antes. Sí, claro, pero eso es lo que hablábamos antes un poquito con el perrito que es el juguete, ¿no? Cuando es un cachorrito, al niño, como dices tú, un niño de un año, me le regalo un cachorrito, claro, pero el cachorrito crece, el cachorrito después molesta y, bueno... Algunas veces, investigando fuertemente, hemos descubierto que el perro ha desaparecido. Eso significa que o lo han abandonado o incluso lo han matado. O lo dan, lo dan también al vecino. ¿Y el vecino o...? Nos pasó hace un par de años. Sí, bueno, pero el dárselo a un vecino, pues es un mal menor, ¿no? No, en este caso no lo fue. Porque según ellos, dice que era un mastín, le mató una oveja, eso dicen, y cuando íbamos a ir a recogerlo, no, que el perro se escapó, nada, eso es que lo han matado. Pero no puedes demostrar nada y te quedas con la experiencia para el futuro, para aprender de eso. Sí, está claro, de los sabores aprende y, bueno, y siempre, pues... Y eso les pasa a todas las protectoras. Yo no sé si lo dicen o no, pero les pasa. Bueno, yo me imagino que sí, porque... Porque la gente es como es y te engañan, te engañan. Será una cuestión de que, claro, la gente no es eso, al 100%. El perro de Muxía, que era un mastín, estaba durmiendo en una caseta de bloque en el suelo de tierra, que él se había hecho un agujero, y el día que fuimos, que era verano de mucho calor, estaba sin agua. Y entonces, claro, cuando vino la dueña, llevó un gran rapapulco. Claro, claro. Su hijo, que era pequeño, me pegaba. Me pegaba puñetazos. Como diciendo, ¿qué le estás diciendo a mi madre? Pero claro, nosotros, gasolina, tiempo, cuatro personas allí, toda la tarde buscando a la madre. Después nos mandó unas fotos con una caseta hecha de naviera nueva. Bueno, valió la pena. Bueno, sí. De ganas de tirar de las orejas y que, bueno, que por lo menos... Un mastín sin agua, yo se lo dije. ¿Tú estarías hoy todo el día sin agua? Sin agua. Con el calor que hace. Pero bueno. Bueno, pues yo quería daros las gracias por estar hoy aquí y venirnos a contar un poquito, pues, hablaros un poquito de este mundo animal. Pero bueno, deciros una cuestión que sí que me quedo pendiente. ¿Arco de Avella se dedica exclusivamente a perros u otro tipo de animales? Uy, recogemos de todo. De todo. De todo. Perros, gatos, conejos. Hemos tenido también. Alguna gaviota. Alguna gaviota. Porque tenemos un chico que restablece lo que es las aves y todo eso. Y después también tenemos un educador canino positivo que nos ayuda muchísimo cuando tenemos que, pues, como digo yo, curar el alma de estos pequeños. Y la verdad es que nos viene muy bien porque muchas veces no sabemos por dónde tirar ni qué hacer con estos animales que sufren tantísimo. Bueno, pues, como os decía, José Miguel, Luisa, muchas gracias por estar con nosotros. Y, bueno, aquí tenéis vuestra casa para cualquier cosa que queráis comunicar a nuestros televidentes. Y, bueno, pues a ver si la gente se conciencia. Sí, nosotros, si nos lo permitís, yo daría dos apuntes. Uno imposible, que es que la ley se cumpla. La ley no se cumple. Todas estas leyes que han sacado ahora no valen prácticamente de nada. A los únicos que han perjudicado son a los que los tenemos bien, pues, porque no puedes tener más de cinco. Que eso creo que antes ya era así. Tienes que asegurarlos. Bueno. Sí. Y, sobre todo, nosotros echamos en falta hacer charlas en institutos. No en colegios, que es a lo que más vamos con niños de cuatro o cinco años. Esos niños ven allí perros, no se enteran de lo que les dices. Está claro. Y ya está. Pero en los institutos, que la gente ya entiende, esos son el futuro. Esos son los que tienen abuelos en la aldea con perros encadenados, con perros a los que se les pega a la mínima, perros delgados, con pulgas. Entonces, esa juventud es el futuro. Y esos son los que tienen que saber realmente qué es lo que ocurre con los perros. Que vean fotos, imágenes de perros esqueléticos como si fueran de un campo de concentración y llenos de sarna y que sus dueños no los cuidan. O como una perrita que tuvimos en nuestra casa, con un ojo colgando, con un tumor. El otro, también ciego, en un restaurante del sur. Eran dos dueños. Y la tenían allí esperando que se muriera de lo que fuera. Pues ahí queda la reivindicación de José Miguel de que, bueno, pues eso, que la ley se cumpla. Educación. Y eso, poder hablar, incluso, bueno, pues desde aquí se lanza esa idea de los institutos que quieran o que puedan, o que, bueno, que puedan, poder, pueden, que quieran, pues escuchar un poco y concienciar un poco a esta juventud de cómo se debería tratar un perro, cómo se debe tratar un perro. A cualquier animal, sí. Y, bueno, un perro, digo perro, porque es de lo que estamos hablando. Claro, claro. Evidentemente, cualquier tipo de animal, ¿no? Y, pero, bueno, como decía antes, muchas gracias por vuestra presencia. Gracias a vosotros por dar visibilidad a las protectoras y a toda la gente, pues que... Pues aquí estaremos, siempre. Mucha gente que no pertenece a protectoras, en toda España hay muchísima gente. Y estamos medianamente organizados, medianamente. Nos conocemos de WhatsApp y nos ayudamos todos. Pues allá donde haya necesidad de publicitar algo, aquí está 7N Global Televisión, para que, para hacernos eco de todas esas cosas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí llegó este programa de hoy y, como siempre, la misma recomendación, deciros que seguir siendo buenos.